Un año más, la Junta de Castilla y León ha entregado los Premios de Periodismo Francisco de Cosío, en esta 33ª edición, en la Casa de la Cultura de Castilla y León, en el Auditorio Miguel de Libes. En el acto, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha señalado que la información es la materia prima de la democracia, ha hecho un alegato por el periodismo libre y profesional, y ha alertado sobre la desinformación que invade las redes, que constituye, ha dicho, el nuevo reto al que se enfrentan los medios de comunicación. Nunca ha habido tantos medios tan diversos y tan atractivos, tantos periodistas tan bien formados y tanta información disponible como ahora, pero nunca ha habido tampoco tanta desinformación. Una sociedad avanzada necesita medios y periodistas responsables de las informaciones y de las opiniones que difunden, capaces de vencer al silencio sacando a la luz noticias relevantes afecten a quien afecten, y capaces también de vencer al ruido que tantas veces impera en las redes a través de la credibilidad, la transparencia y la ética profesional. Como novedad, en esta edición se ha incorporado una modalidad específica para los trabajos periodísticos de medios digitales, que ha ganado el reportaje Espacios del Miedo, de Antonio García Encinas, publicado en la web del Norte de Castilla. La periodista María del Romero Mayor, del Mundo Diario de Castilla y León, ha obtenido el premio en la modalidad prensa por el trabajo titulado La gran fuga que sepultó el franquismo. En la categoría de Radio, el premio ha recaído en el programa Documentos Radio Nacional de España por el monográfico sobre el octavo centenario de la Universidad de Salamanca. El director de la serie, Miguel Ángel Coleto, la autora, Julia Murga, la realizadora, Maica Aguilera y la narradora, Modesta Cruz, han mostrado el valor histórico, el presente y la proyección de futuro de la institución salmantina. El documental Perico Delgado, 30 años de amarillo, de Mónica Marchante, Jorge Manzanal y Luis Fermoso, emitido en Movistar Plus, ha obtenido el premio en la modalidad televisiva. La fotografía titulada Un bravo toro de la vega, de Juan Miguel Ostau, publicado en la portada del Mundo Diario de Valladolid, es el trabajo ganador en esta categoría. Y por primera vez en estos premios se ha hecho un reconocimiento a título póstumo. El jurado ha decidido por unanimidad reconocer la trayectoria profesional de Manuel Erice, fallecido el pasado mes de agosto, periodista de ABC que trabajó durante 13 años en la Delegación Autonómica de ABC en Valladolid. Su hijo, Santiago Erice, ha recogido el premio. Para mí es un gran honor estar aquí esta noche y rememorar con este galardón una carrera de trabajo, empeño y búsqueda de la verdad. Él fue uno de esos hombres que tenían la honradez por bandera, al que se le podrán sacar muchas cosas, pero nunca la falta de compromiso a sus valores y a sus principios. Los agradecimientos, la emoción y la ilusión protagonizaron un año más la entrega de los premios de periodismo Francisco de Cosío, un premio de periodistas para periodistas.